Teníamos muchos negocios dando vueltas, había gente que nos llamaba. La pega se hacía bien. El problema estaba en liderar los equipos, el problema estaba en liderar los proyectos y no solamente de ser jefe. A mí me tocó aprender a liderarme y poder ser liderado también. Y eso también te da la posibilidad de pertenecer a otros equipos y ahí se empiezan a generar más opciones de negocio, más opciones de mejora, de aprendizaje también. El hecho de uno saber qué significa el liderazgo y cómo se maneja y cómo se ocupa también te hace poder ser liderado de una mejor manera y llegar mucho más lejos. Hoy en día mis empleados creen mucho más en mí, mis asociados creen mucho más en mí. En el mercado donde me desenvuelvo hay un tema de egos, hay un tema de que nadie quiere participar con nadie. Y hoy en día yo soy uno de los líderes del mercado en poder hacer equipos de trabajo, en poder juntar empresas, en poder hacer proyectos mucho más grandes. Es muy importante perder los miedos, es muy importante querer avanzar, es muy importante abrir oportunidades y no perder la esperanza de que las cosas funcionen. Y obviamente el aprender y la educación y el poder estar capacitado ayuda mucho.